Con un monto que supera los 5.2 billones de pesos, lo que representa el 25% del presupuesto de la ciudad, la línea 3 del Plan de Desarrollo Medellín Me Cuida, que contempla todo el componente social, es una de las líneas con mayor inversión para los próximos cuatro años. Bueno, es muy importante resaltar la apuesta que tiene este Plan de Desarrollo en materia de incrementar la cobertura del programa Buen Comienzo, llegar a un 92% es fundamental, hemos sido insistentes en que este programa de atención integral a los niños de 0 a cinco años de esa primera infancia se fortalezca sin límite de puntaje del CISBEM. De igual forma, la concejal de Medellín señaló que para la administración es de vital importancia dotar y fortalecer la infraestructura virtual que beneficiaría el acceso a la educación de los niños en la ciudad. En Medellín se tienen grandes retrasos en materia de computadores por cada uno de nuestros niños y niñas y lo que aspira llegar a esta administración es cómo dotar a estos menores, cómo dotar y fortalecer esa infraestructura educativa. Hasta el próximo 30 de mayo se extenderá la discusión del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, que contará para el análisis de las diferentes líneas estratégicas con la participación de diferentes comunidades en distintas zonas de la ciudad.